Me llamo hacia la costa, que de base noche en día Me ruido muchos peces, han sellado el sinfonio El director de jeje reí, de ojitos de carguer Con patruta y de apasón, yo comienzo la función Música Un poquito a ocho manos, a borre a bomba y a dos Dos cosas con maestría, marcar y no en batería Saca de capo, saca de capo, saca de capo, saca de capo, saca de capo La de la fiesta, una boca en lo alto de una roca, que la rucho mataba un rucho y el azúcar. Canto un mes de marinas, se llevaba a las penasinas, de las tantes palamentos, se pidaba la sorpresa. Música ¡Gracias! 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 A ver, a ver, aprovechemos chicos La ballena ya se fue, a ver la batería